adecuar los proyectos a lo autorizado. Oiga, y sobre el evento de hoy, ¿qué fue la entrega de recursos? Bueno, es un evento muy importante, me da mucho gusto haber llegado, yo que llegué hace dos meses, yo considero que es una gran distinción que me haya tocado este evento, donde uno percibe el calor, la entrega de los trabajadores del IMSS, y ese amor que sienten por el instituto y por la noble labor que desempeñan día a día, que todos los logros y los avances del instituto, gracias al esfuerzo que los trabajadores, los empleados, los médicos, las enfermeras, el apoyo de la iniciativa hace, y bueno, es importante este reconocimiento para ellos y para su familia, es algo esperado durante muchos años, y hoy lo lograron en este grupo de compañeros. Yo creo que eventos de esta naturaleza incentivan a nuestros colaboradores y a nuestros empleados para cada vez hacerlo mejor. ¿De cuántos años están? 25 y 30 años están cumpliendo. ¿Y futbol conocimiento también económico? Claro. Digo, a lo largo de su trayecto, de su trabajo, ellos van avanzando, y cada vez van haciendo mejores sus prestaciones, a medida que avanzan, se van preparando. Acuérdense que tenemos un programa muy importante de capacitación a todos los niveles de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.